Hola, buenos días. Soy Claudio de Clavos Esos. Esta mañana os presentaremos un piso que nos ha entrado en Sambor, en la calle Reverendo Solanas, esquina con calle Balmes. Es un piso que tiene ascensor, tiene cuatro habitaciones, dos baños, un comedor de unos 40 metros, una terraza a nivel de 200 metros, es una finca de solo tres vecinos, es una cosa fantástica. ¿Os parece bien y lo descubrimos juntos? Acompáñadme. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!